Sí, la cuestión es de que nosotros tenemos mucha queja de todo lo que es la parte esa del litoral, no solo la calle Richeri, no es toda la parte del litoral. Y bueno, hoy hemos tenido una reunión con Alejandro Franganillo, también estuvo Mendoza, y estuvo una de las personas que es de Cerulosa también, y bueno, tuvimos la reunión con ellos y la verdad que establecimos de tener otra charla en conjunto, y la verdad que ella muy dispuesta a trabajar con nosotros, la primera vez que le pasa de venir a Baigorria y de trabajar en conjunto, nunca se la había convocado, y bueno, quedamos que ahora vamos a tener una reunión en general con toda la parte de Cerulosa como corresponde, Capitán Bermúdez, porque obviamente que la policía de Granadero Baigorria corresponde solamente a jurisdicción lo que es Baigorria hasta Richeri, y de la otra parte de Richeri ya corresponde a lo que es Bermúdez y San Lorenzo, nosotros hace poco hemos tenido una reunión también con la parte del Ejecutivo, digamos de Alejandro nos hizo una conexión muy buena con la parte de San Lorenzo, a la cual estuvimos una reunión con ellos también, se están haciendo operativos tres veces por semana, lo que es digamos entre Baigorria y Capitán Bermúdez, y bueno, y ahora quedamos que vamos a tener una reunión en conjunto, con todo, obviamente hay que mandar las invitaciones a todos para que estén presentes, y podés llegar a trabajar en conjunto, y establecer cosas en trabajo. También quiero agradecer la chica que vino de seguridad, de Anisa Sola, que la verdad que tuvo un muy buen gesto de venir a trabajar con nosotros, y la verdad que la veo muy entusiasmada de que se pueda hacer trabajos que ellos tampoco lo pueden hacer digamos solos, porque lamentablemente no tienen la salida que ellos quisieran tener, entonces creo que trabajando en conjunto es una de las cosas que podemos llegar a lograr entre todos. Ahora, lo que se está buscando, ¿cuál es? ¿Cuál es el asentamiento que está arriba, el que está sobre, el espinillo, cuál es lo que trae dolores de cabeza para la gente de la región? Lo que pasa es que hay una parte, digamos, que es una parte que es de celulosa, y otra parte que no es de celulosa, que es de la fábrica que estaba ante ahí. De petroquímica, Capitán Bermúdez. Claro, de petroquímica, y bueno, entonces ahí hay un problema grave, ¿no? Donde se junta mucha gente, donde están viviendo gente que, yo no digo que todas las personas que vivan ahí sean malas, pero bueno, tenemos problemas con varias personas que se meten a ese lugar y que vienen a hacer cosas a Baigorria, como algunos desastres también, y bueno, creo que lo que buscamos en realidad acá es un trabajo en conjunto y que todas las partes trabajemos por igual, ¿no? Tanto Baigorria como San Lorenzo, Capitán Bermúdez, y que nos hagamos cargo, ¿no? Una vez por todas de todo lo que está pasando. Yo creo que el tema de seguridad nos compete a todos por igual, más allá que uno hoy por hoy es concejal, pero me parece que acá tenemos que trabajar todos los concejales, no solo una sola concejal, porque estoy en una comisión, me parece que la comisión es una comisión bastante amplia, y tenemos que hacernos cargos todo hoy de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que lo que yo apunto es que el trabajo se haga en conjunto y que se haga con todos por igual y que lleguemos a acuerdo de que podemos trabajar bien entre ámbitos, digamos, de Capitán Bermúdez como Granadero Baigorria, y bueno, también agradecer a la Policía de Baigorria porque ellos estuvieron presentes, yo la verdad que yo no tengo nada que decir, acá cuando se tiene que hacer reuniones ellos están con nosotros y la verdad que trabajamos en conjunto, ¿no? Si bien Alejandro está de la parte de la municipalidad, esto se busca en conjunto, hacer municipalidad, consejo, y trabajar en conjunto con las demás personas que están en la ciudad también. Boco, ¿está el compromiso de Bermúdez? Porque siempre históricamente Bermúdez tiró la pelota para el lado de Baigorria o se para solamente una calle, está el predio de Zululosa, ¿hay un compromiso también para trabajar con la Policía y Municipio de Capitán Bermúdez en ese sector? Bueno, ese es el compromiso que quedó de los concejales que participaron, Mario Rosales y Graciela Bordón con Danisa Sola, la responsable de seguridad, más Alejandro Francanillo, secretario de Seguridad de la Municipalidad de Granero Baigorria, más el comisario Mendoza, o sea, esto es un largo camino que se empezó, ¿no? Esto es un primer paso, no va a ser una solución mágica como decía recién la concejal Bordón, sino que es empezar a trabajar, ¿no? Que ese es el compromiso que incluso te hemos planteado cuando vos gentilmente nos hiciste notas durante la campaña para la reelección de Graciela Bordón, que es el compromiso de trabajar, de ocuparnos de los temas que le preocupan hoy al vecino, y uno de los temas que el vecino hoy tiene el problema es la inseguridad, fruto de que van, le roben en barrio litoral y se esconden en el monte de Celulosa. Entonces, incluso ahí el comisario Mendoza, el inspector de la zona, planteaba que se está complejizando el delito ahí adentro, porque incluso le sugirió Francanillo, secretario de Seguridad nuestro, a la responsable de la seguridad de la Celulosa Argentina, que tiene que presentar una denuncia en los tribunales federales, porque se está transformando el delito en un delito complejo ahí adentro, porque también hay asentamientos donde se está vendiendo droga y se está comercializando droga ahí adentro. No hay caso solamente con patrullaje, pasar en las periferias. Entonces, incluso propuso, con muy buen tino, Alejandro Franganillo, la cuestión esta, que ahí habría que tratar de montar entre fiscalía, las fuerzas federales, las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe, un operativo conjunto para identificar quiénes están viviendo en ese asentamiento, quién es buena gente y de trabajo, y quiénes son malvivientes que se refugian ahí adentro. Pero, bueno, es un primer paso, ¿no? Y quedó el compromiso para el 10 de octubre y la próxima reunión, Graciela. Sí, para el 10 de octubre quedó un compromiso porque tenemos que invitar a la gente, presentar unas notas, ¿no? Y quedamos que nos vamos a juntar otra vez en el Consejo para volver a hacer una reunión en conjunto. ¿A quién están hechas o van a ser enviadas esas invitaciones para que participen de la próxima reunión? Va a ser enviada tanto a la parte celulosa como a la parte de Capitán Bermúdez, porque obviamente que Capitán Bermúdez se tiene que hacer cargo también de esto, a la parte de San Lorenzo, que vamos a hacer en conjunto con la policía también. Y, bueno, acá va Igorria, obviamente que tendría que estar también la parte de la municipalidad, los abogados que tiene la municipalidad, ¿no? Yo creo que esto, buscamos que el trabajo sea en conjunto, tanto el Consejo como la municipalidad, y creo que lo que tenemos que llegar a esos acuerdos para que estemos todos presentes y poder debatir algo entre todos. Y esto es una clara muestra, Ariel, que lo que te planteamos durante la campaña, ¿no? Oficialismo, en este caso representado por el presidente del Consejo Municipal, el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Graciela Bordón, que es concejal de la oposición, es decir, todos trabajando juntos por un problema que es importante para la ciudad. Gracias.